Se agradece a los jugadores y bueno, viene el juego contra Monterrey, que en otras circunstancias para cerrar el campeonato para América significaría mucho más que lo que ahora puede ser, porque América puede descansar gente importante para llegar con todo a buscar el bicampeonato. ¿Qué servicio de Cuauhtémoc? ¿Qué definición de Cleber? Resultado, lógicamente, pues no le funcionan porque vienen distracciones terribles como esta de Cervantes. Si Lucas, si Lucas saca un cabezazo al centro de esa manera. Pero no, Toño, Cervantes no, o sea, Cervantes no ataca. Pero si Lucas se la regala, ahí a Cleber. Sí, bueno, estoy de acuerdo, pero ya tienes a Cleber con el balón a modo, se queda esperando Cervantes. A esto me refería que los errores mataron a Cleber.